¿Pero tienen que ser respondidas con sí o no? Ok. Ah, Juli responde. Que no se vea la parte de atrás. Paren, nunca hicimos. Esto es la primera vez que lo vamos a hacer. Eso, está. Porque en realidad es de otro programa, pero lo robamos. No importa. Tiene los colores de mí. ¿Quién arranca? Pregunta picante. Arranca. Sexo en la primera cita. Qué culiado. Y bueno, no eres pregunta picante. Depende. Está bien. No pasa nada, Udi. Muy bien, dijo que sí. ¿Hiciste un trío? Mirá vos. Chicos, todo va para el lado del sexo. Y vos arrancaste, boludo. Yo te estoy siguiendo el hilo. Dale. Estoy pensando, ¿vas vos? No, no, vos. No, vos vos. No, vos vos, amigo. ¿Tenés algún fetiche? Yo tengo otra. No, chicos, también es el rubro. No, no, para nada. Dale. Que quiero... No. Bueno, mientras tanto te pregunto yo. ¿Volverías a trabajar con Oriana? Sabatini. Sí. Bien. ¿Te gustaría...? Ah, porque no habla, no, Jota. Nada. Pero responde. ¿Te gustaría volver a la actuación? ¿No te quedás a la actuación? Sí. Sí, sí, estaría lindo. Juancito. Lo sé. Capaz solo la música. Ay, chicos. Voy yo. ¿Le tenés miedo a la oscuridad? Sí. O sea, pará. Ah, si estoy en un cementerio o por el estilo, me recago de miedo. ¿Pero en tu casa solo de oscuro? Un poco. ¿Y viste? Tengo una. Está, ya la veo. ¿Querés ser padre? Ay, mirá, lo ves muy lejano, Juli. Tres, cuatro años. No es lejano eso. Es re cercano. ¿Y con estando en pareja o podrías ser papá solo? No, no, estando en pareja. Me gustaría tener como cierta... O sea, cumplir los objetivos que yo tengo, pero sí me gustaría ser padre. ¿Y cuáles objetivos son? ¿Profesionales? Sí. ¿O de vida? Ambos, sí, sí. Bien. Pero sí me veo. Si me fuera que te iba a preguntar... Solo viene lenta. Yo ya perdíse un montón. Chicos, literalmente se me fuera que le iba a preguntar. Tenía en la punta la lengua. Bueno, seguí pensando yo. ¿Casamiento? Ni fu ni fa. Chicos, pero ahora nada le dijo que no. Pero vos sabés que creo que me casaría por otra persona. Tipo, mis papás no están casados. Ah, mirá. Y están juntos. Entonces, son novios. Los míos tampoco. Como yo no crecí con la imagen de mamá y papá en el altar y todo eso, ¿viste? O sea, no tengo esa concepción. Me da medio igual, la verdad. Ok. Pero sí para ser feliz de tu pareja. A mí me parece hasta lindo el concepto de... Nada, un papel no reafirma el amor. No, pero está bueno en la fiesta. Está bueno después si te divorciaste. Y te quedarte con la mitad de las cosas. Está bueno. Se haría la fiesta. Yo tengo una. ¿Estarés con alguien por dinero? ¿Sexo por dinero? ¿Y sugar, mami? No, por ahora no. Ah. ¿Me tiene que gustar o...? Sí, sí. Sí. Tipo milf. Digo, si podrías estar con una mujer mucho más grande. Pero que también. Claro. Te regale cosas. Sí y no. Sí y no. Como así estaría si la persona me gusta. Ah, bueno. Pero pará, y también te da dinero. Pero no me gustaría que me dé dinero. Ah, no, no por dinero. Ah, bueno, pero entonces no es sugar, mami. No, claro. No. Sí. Una cosa es estar con una milf y otra cosa es tener la sugar, mami. Ah, ok. O sea, sí estaría con ella, pero no me gustaría que me dé nada a cambio. Porque siento que pierdo poder. No me acuerdo. Tipo, te regala un celu nuevo y le decís que no. No, no, me gusta no deberle nada porque se supone raro. Está bien. ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Te pasó alguna vez? Sí, soy de Libra. Me enamoro todo el tiempo. Hola, hola, yo, amiga. ¿Qué valor le das a la guita, al dinero? O sea, para mí es importante, pero no es todo. Bueno, Facundo Cabral decía, podemos hablar de metafísica porque hemos comido y se lo debemos al dinero. Entonces, esa frase me marcó bastante. O sea, es importante, pero no es todo. Claro. O sea, puedo cruzar la calle y me choco un auto y... Y te llevas todo con vos a la tumba. Exacto. Juli, ¿y en qué te gusta gastar tu plata? ¿Tenés así algún, algún, algo... Ay, no me sale la palabra, de lujo que decís... Alguna debilidad. Y no me importa. Mirá, hoy en día lo que me divierte es... ¿Cosa de Skincare y esas cosas? ¿En serio? Sí. Son metrosexual. Mi exnovia era... Es medicina estética. Entonces, cuando salí con ella aprendí mucho. ¿La última ex? No, no, esa que era. La otra. ¿Cuál era? Sofía se llamaba. ¿La de Paraná? La de Paraná. Bien. Que tiene un centro de estética. Bueno, ya me enseñó mucho de cremas y... Chicos, las cremas son para todo el mundo. La piel que tenemos es la misma. Y es única. No, y además vos y yo, Nico, tenemos la misma piel. Si yo me pongo crema es porque vos no te pondrías crema. Estoy tomando... Estoy acá, tengo acá este... ¿Qué? ¿Qué es el rocután? Es una marca. Para los granos. Es una pastilla para los granos. Ah, qué sé yo. Nunca tuve acné. Nunca tuve un grano en la vida. ¿En serio? Qué suerte. Yo tampoco, pero el rocután. Mirá esto. Yo tampoco. Es un cuerno que habla, boludo. Yo tampoco, pero sé lo que es el rocután. Ni en la adolescencia. Ok, pará, tengo otra pregunta. ¿En serio? ¿Nunca tuviste? Nunca tuve un grano. Qué bendecido. Actualmente, pero no. Bueno, en Aliados estaba tomando y... Y sí, eras pendejo liberando hormonas, boludo. No, en Aliados estaba tomando y tenía que usar vaselina. Esto es vaselina. ¿Para qué? Para los labios. Sí, pero ¿para qué? ¿Qué te hace? Ya sé, boludo. Sé los otros usan la vaselina, pero ¿para qué? ¿En los labios qué te hace la vaselina? ¿Te hidrata? Te hidrata más. Te hidrata. Bueno, no sé. Julio, ayudame. Es hidratante para los labios. Pero me estás hundiendo sol, boludo. Para lo que quieras. Yo te quiero exponer. Te he echado a todos lados por las dudas, ¿viste? Hay que estar prevenido. Qué preparado. Yo quiero hacerte preguntas para exponerte. Te descubrieron alguna vez. Mirá que te quedan tres minutos, Juan. Dale. ¿Te descubrieron alguna vez siendo infiel? Sí. ¿Y cómo lo salvaste? ¿O no? ¿Te separaste? No, no, no. Se charló. Pará. Igual, yo le descubrí a ella. Sí. También siendo infiel. Pero no dije nada. Ah. ¿La misma relación? Sí. Estaban a mano. Me la guardé. ¿Le fuiste infiel a una persona muy conocida? ¿Qué abus? No, yo ahora pregunto. No. No. Pregunta. Pará, pará, pará. Hay una, nego, que es muy graciosa. A ver. Que nada, yo estaba en un momento con una chica, no voy a decir quién es. Pero en un momento tengo que ir a la hora. ¿Cuántas chicas, boludo? Ya no me das los dedos, basta. Muchas. Pará. Muchas. No voy a decir quién es. Pero estaba grabando una película, yo, en el sur. Sí. Y había una otra actriz, viste, que hacíamos una escena de tipo, ahí medio sacada de sexo, qué sé yo. Y entonces, era modelo de la chica re linda. Y llego a Buenos Aires y, bueno, la otra persona también estaba grabando. ¿Qué película? Perdidas, yo no. Y nada, le digo, che, nada. Te quiero decir algo. Al final, vi a esa chica que te daba celos, qué sé yo. Sí, al final, sí, me la chapeé, bla, bla. Para que la otra persona, para generar drama, ¿entendés? O sea, era más chico. Estaba aburrido. Claro. Y la otra persona me dice, ¿en serio? Le digo, sí. Y cuando estaba, pues sí, que no. Ay, menos mal. Me dice. Ay, porque yo también. ¿Por qué? Le digo. No, porque yo también me chapeé a un chico allá, boludo. Qué bueno que me contaste, boludo. Porque ahora, ahora, yo quedo ahí, tipo. ¿Sabés qué es eso? Eso es de mentira, ¿verdad? Sí. Y yo me quedo así como, ah, mirá la que me tiró, no la puedo creer. ¿Y vos qué le dijiste? Si vos pará. Ah, mirá vos. ¿Y qué onda? ¿Cómo fue? Empecé a preguntar detalles, qué sé yo. Y me dice, ¿y vos qué onda? No, lo mío era mentira, boludo. Quería ver qué me decían. Volví a caer de risa. Ah, bueno. Porque no podía creer que la situación. Y después se terminó la pareja. No, porque era un chico que estaba viviendo en otra provincia, ¿viste? Como que fue algo muy, fue solamente. Muy imposible. Y fue solamente un chape, creo. Ah, bueno. Bueno, pero igual, si estás en pareja, nunca se está. No, en realidad los límites son personales. Bueno, lo perdoné, qué sé yo, pero me causó gracia. ¿Alguna vez te perdonaron a vos una infidelidad, Jevi? Sí, sí, me han perdonado. Pero pará, yo he estado también en parejas que se han mandado las suyas, pero a mí no me copa. Para mí esas cosas son más del ámbito privado. ¿Tendrías pareja abierta? Lo intenté. Yo iba a preguntar lo mismo. ¿En serio? Lo intenté. ¿Y? Porque con Sofi, que yo estaba de novio hace tres años, ella se fue a Australia. Y ahí yo dije, tuvimos un mes de novio, ponele, o sea, pareja cerrada. Raro. Y después yo dije, che, bueno, se va a estar un año allá. Claro. Pero no queríamos cortar. Digo, bueno, o sea, abramos la pareja. Me dio raro. Y abrimos la pareja. ¿Y cómo le fue? Estuvo, me acuerdo que estuvo con dos chicos, creo. El primero, como que no me dio tantos celos, y el segundo sí. Y me renojé. Y corté. Entonces, relación a distancia tampoco. Para el cual, chicos, es muy raro eso. Es súper libriano. O sea, pero...